En este contacto diario ya en la parte donde compartimos los comentarios y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy en este que es su espacio que nos conecta con el mundo que es contacto diario. En serio, estamos nosotros pues en el deber como siempre, como uno de nuestros principales fans, saludar a otros niños. Liceita por demás, Liceita por demás. Hermano Bernabé Mato, saludo para usted y gracias por estar en contacto con nosotros como todos los días. En serio, yo quiero hacer un comentario de manera breve antes de pasar a los principales titulares y es con respecto a lo que se aprobó en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recuerda que el Poder Ejecutivo pues sometió una extensión del estado de emergencia en la República Dominicana, que hace unos días lo sometió por 25 días. Y el primero fue aprobado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senado de la Cámara de Diputados como la de Diputados. En el fin de semana, por una vez más, el Poder Ejecutivo sometió una extensión de este periodo de emergencia por 25 días más y este fue aprobado por 17. ¿Dónde se basa mi comentario en el siguiente? Yo no sé si este es un asunto de buscar protagonismo por parte de las Cámaras y específicamente por la Cámara de Diputados, porque imagínate tú, Sergio, a mí lo está evidente, que mañana cuando concluya este estado de emergencia por 17 días que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Dios no lo quiera que sea así, se ve en la necesidad una vez más de pedir una extensión del estado de emergencia, qué sé yo, y el estado del Poder Ejecutivo lo someta por la misma cantidad, ¿qué va a hacer la Cámara de Diputados? Volver otra vez, lo sometieron por 25. Aprobarle a la mitad. Lo mismo, entonces, ¿cuál es un juego? Si tienen que hacerlo como quieran, ¿cuál es el asunto? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Medid fuerza? No va a aprobar, no va a aprobar la Cámara de Diputados, si la Cámara de Diputados son 17, pero vemos que se someten una cantidad de días y ellos, una manera de que, bueno, se rechaza, la Cámara de Diputados no rechaza lo que somete el Senado para que vuelva a la Cámara de Diputados y otra vez vuelva a la Cámara de Diputados y es aprobado por 17 días. Si mañana estuviesen en la necesidad de que se siga, se extienda el estado de emergencia, ¿vas a hacer la Cámara lo mismo? Entonces, no sé cuál es el jueguito. Yo creo que esto es un asunto de buscar Cámara, de buscar estar en la palestra pública sin la necesidad, y lo veo yo, una especie como de jugar con esta situación que vive el mundo y que específicamente vive el país ante esta pandemia que nos ha afectado y nos damos de manera directa. Son situaciones que lo vemos por el lado político, no es más que por el lado político, es decir un amigo, bueno, es que el presidente de la Cámara, es que el presidente de la corriente tal o la corriente de lo otro, como tienen tantos días sin coger cámaras, sin salir a la luz pública, es la mejor manera de ellos hacerse sentir y aprovechar la situación. Yo entiendo que es por eso que lo manejan así. Lo primero es, Víctor, que va a haber otra extensión después de esta, te lo aseguro yo, porque las condiciones no van a estar dadas. Lo que sí se va a hacer, un incremento en la asistencia a los trabajos de manera gradual, que eso lo planteó el estado, y yo estoy de acuerdo con usted. Recuerden que yo no soy una persona que ni está en el estado, ni nunca le ha caído bien el estado, pero en esta situación yo creo que como médico tengo que pensar y como ciudadano que es la mejor opción que tenemos ahora. Lo que pasa es, Víctor, que nunca se había hecho tanta política en un momento tan difícil como ahora. ¿Entendido? Eso es lo que te quiero decir. Todo el mundo está haciendo política, todo el mundo está en campaña cruenta. Cruenta porque digo, porque está en base en no pensar en el dolor y en la muerte de cada uno de los dominicanos, y en la necesidad que tienen los dominicanos. O sea, ninguno está pensando en eso, sino están pensando en el 5 de julio. Todo el mundo, todos estos políticos, todo el estado, la oposición, todo el mundo, lo que esté pensando el 5 de julio, no más. Lamentablemente, lamentablemente, pero esa es la realidad. Vamos a ver algunos titulares que están en los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No me puedo quedar callado con esto que me molestó el día de ayer. Oye, y se los digo a la gente del PRM. Oye, es injusto eso, como tildaron a Cárdenas, como que estaba usando los boletines como campaña. Es injusto, señores. Es injusto. Sean más conscientes y sean más dominicanos. Yo creo que hasta ahí se pasaron. Ahí se les fue la mano. Es un abuso. No solamente un abuso. Oye, es una inconsciencia. Una inconsciencia de decir eso, de ese señor, que es el único que está sudando la gota gorda. Es el único señor que se le ha dicho lo contrario que a veces dice el Estado. Sí, ya se ha asumido su rol serio como ministro con muchas responsabilidades. Yo quisiera que uno de ellos tome esa responsabilidad para que ellos vean. Que le ha tocado vivir esta situación de ser el ministro de Salud Pública en medio de esta situación.